Ya. Buenas tardes con todos. Eh, miren, recuerden esto, eh, les voy a decir lo siguiente. Yo, eh, estoy un poco delicado de salud, no me encuentro bien, no me encuentro bien, espero recuperarme en los próximos días. Está de más decirles ya de qué cosa tengo. Eh, el, bueno, no quiero por su participación más que nada. El día, el tema de hoy es muy práctico. ¿Se acuerdan del PowerPoint que vimos? ¿Se acuerdan del tema del PowerPoint? Por una equivocación mía, les, les, le pedí disculpas al profesor este Waldo ya. Y les pido ahora que ustedes porque igual la descompaginación, descompaginización en cuanto al, al tema que se iba a tratar el día de hoy. Ya porque ya hemos cerrado completamente el Excel y vamos a ver, recordar lo que estábamos haciendo en PowerPoint para cerrarlo. Fue un error mío ya no haberlo puesto en orden esa vez porque debió tocar práctica de PowerPoint hace mucho tiempo pero no se preocupen, voy a hacer un refresh rápido para que todos podamos adaptarnos. ¿Ok? Eh, ¿hasta aquí alguna duda? Ya, en cuanto a participación, por favor, como les repito, estoy un poco delicado de salud, me duele la garganta, sobre todo, no puedo hablar mucho. ¿Ok? Este, yo comio, yo comio pastillas. Ya estoy, ya estoy con medicación, hijo, ¿ya? Así que por favor, este, solamente les digo que estoy delicado de salud y por favor, necesito su participación. ¿Ya? Eh, número dos, revisé sus exámenes para sus exámenes bimestrales. ¿Ya? Eh, chicas, Yasmín, Samara, este, ¿Quién más? Tatiana, ¿y quién más está? Adriana, ¿no? Quiero decirles que el examen que han dado ustedes todos, eh, las damas, las chicas, lo han hecho muy bien, pero que voy a decirles una cosa que a mí no me ha gustado, que ustedes han copiado el mismo examen las cuatro. O sea, el mismo examen tal cual, igualito, lo han, lo han, no sé quién le ha pasado a quién. O sea, yo sé que se tienen que guiar de la diapositiva, cosa que me parece normal, pero lo han copiado y pegado tal cual. O sea, lo que yo quería era que lo hagan a sus propias palabras. O sea, cambiar un poco. Y el examen de las cuatro ha estado igual, tal cual. Solvo una que no recuerdo bien que se equivocó en una pregunta. Este, pero ha estado tal cual. Y eso, pues, como que a mí no me gusta mucho, ¿me entiendes? ¿Me entienden? Eh, en cuanto a los varones, no tengo ningún problema. Ellos se ve que no han, este, copiado, un hecho copi pega, ¿no? Yo quiero que, por favor, este, si bien es cierto, las dipositivas es un apoyo, pueden agarrar extractos de la diapositiva, no tengo ningún problema, pero no lo hagan tal cual, pues, y lo peor es que la han hecho las cuatro, ustedes, la han hecho las cuatro igual, el mismo examen. Yo por la confianza, bueno, le dije, bueno, ya hagan el examen, les dejo, no me conecto al Zoom, porque no lo creo necesario, porque confío en ustedes, pero, pero por favor, o sea, yo quiero que, este, eso, más que nada, ¿no? Por favor, si yo la próxima vez veo que el examen de ustedes cuatro está igual, o sea, les he puesto buena nota por esta vez, ¿no? Porque, bueno, han hecho el esfuerzo, no sé, de hacer el examen, pero si yo veo la próxima vez que este examen está igualito a las dipositivas, y peor que si el examen de las cuatro está ahí tal cual igualito, o sea, yo les voy a poner, lamentablemente, les voy a tener que poner una mala nota, porque eso no se hace, eso se llama plagio, no pueden estar, o sea, es igualito, no le han cambiado nada, o sea, solamente le han cambiado el color y el formato de la letra, y eso no, pues, o sea, yo quiero que usen sus propias palabras, profesor, el programa Excel, tengo por entendido que sirve para hacerte, este, fórmula numérica, para sumar, para hacer porcentaje, y para otra cosa más, y listo, eso era todo, o sea, pero de sus propias palabras, ¿me entienden? Eso es a lo que yo voy, por favor, ya sí que, que ya están advertidos todos, ustedes, por favor, los chicos, en cuanto a los varones, no he tenido ningún problema, ya, por favor, este, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere dar una acotación? Samara, ¿qué me puede decir por lo que te estoy diciendo? Yasmín, falta Adriana, falta Tatiana. Eh, profesor, antes que nada, yo no escucho, hija, más, habla un poquito más fuerte, por favor, no, no te escucho. A ver, profesor, este, yo tengo, mire, si quiere, puede hablarle a mi mamá, este, ella ha visto, ella me ha estado literalmente acá a mi costado, ella ha visto que yo no he copiado de nadie, al menos en mi caso, así que me sorprende tremenda casualidad, porque yo tampoco soy de plagiar ni copiarme de nadie, profesor. Ya, y Yasmín, y en cuanto a Yasmín, ya, mira, Samara, yo, normal, no hay problema, pero como te digo, o sea, el examen, yo lo, yo este, bueno, yo los tenía, ¿no? O sea, pero, o sea, sé ahí, debe estar en mi UCB, que tengo los cuatro, las cuatro pruebas, y está tal cual, hija, o sea, está tal cual el examen, el mismo examen, por favor, y yo ya he consultado con otros profesores, así que por esta vez, este, chicos, prenda su cámara, por favor, que estoy hablando. Chico, por favor. Yo lo apagué para que me pueda escuchar. Yo, yo me iría al baño. Ya, hijo, ande al baño. Ya, por favor, Yasmín, este, Samara, de verdad, o sea, yo no estoy acá para, para mentir, ni para decir nada que no, no es, no es cierto, o sea, el examen estaba tal cual, igualito, o sea, igualito, igualito, no sé, ¿tú de dónde estás guiado, Samara? De las mismas diapositivas, me imagino. No, no, porque la misma diapositiva me he guiado para estudiar también. Ya, y tú, Yasmín. De las diapositivas, o si no, del internet también. Ya, bueno, ya, por esta vez, miren, este, para la próxima vez, voy a tener que imprimir, voy a tener que imprimir sus exámenes en físico, pero por favor, no quiero llegar a eso, o sea, lo que yo voy es que me hagan con sus propias palabras, me entienden el examen, para yo de alguna manera, valorar un poco más eso, ya chicos. Bueno, este, no quiero perder más tiempo, entonces vamos a comenzar la clase, por favor. ¿Alguien tiene una duda antes de empezar? ¿Alguna pregunta? Ya, abran todos, ¿tienen el PowerPoint a la mano, chicos? ¿Tienen el PowerPoint? No tienen, ¿tú tienes, Yasmin, el programa PowerPoint a la mano? ¿Tú, Samara, tienes el programa PowerPoint? Sí. Ya, Giancarlo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Miren, voy a mostrarles de qué trata el tema de hoy día, que es un, voy a hacer un refresh en la, de la práctica, bueno, práctica en PowerPoint va a ser, ¿ya? Voy a abrir mi PowerPoint, un momento. Sí, hijo, no, voy a enseñarles a hacer cómo hacer unas diapositivas para cerrar el tema, porque lamentablemente fue un error mío que no haber cerrado el tema en aquella ocasión, ¿ya? ¿Y tenemos que hacer lo mismo que usted en PowerPoint? Sí, vamos a, voy a poco a poco enseñarles cómo hacer una diapositiva, ¿ya? No se preocupen, es súper sencillo, ¿ya? Es súper sencillo. Voy a hacer un refresh de lo que hicimos en la semana, de lo que hicimos en aquella ocasión. A ver, este es, ¿se acuerdan del tema? Esa fue la noticia número cuatro, PowerPoint. ¿Recuerdan el tema que, que hicimos? Chicos, por favor, les pedí que estaba mal de, mal de salud, por favor, necesito que me apoyen. Sí, profesor. Ya, excelente. Miren, en pocas palabras, el PowerPoint, este, es una representación de diapositivas, de presentaciones, ¿ok? Pertenece al programa Microsoft Excel. Hola, Ángelo, ¿cómo estás? Llegó justo a buena hora. Este, Ángelo, estamos retomando el tema del PowerPoint porque te faltó cerrar el ciclo de este tema, ¿ya? Vamos a hacer hoy día una práctica, pero estoy dando un refresh con tus compañeros. Giancarlo, mucha atención, por favor. Ángelo, chicos, ya, el tema del programa PowerPoint, como les digo, es una de las profesiones más populares de Windows, así como lo que es el Word y como que lo que es el, el, el Microsoft Excel. ¿Ok, chicos? Quiero que les, decirles que en esta, en este programa se puede hacer presentaciones para determinadas funciones, como por ejemplo, enseñar, lo que estoy haciendo yo, mostrar, este, una exposición, infinidad de temas, ¿no? De cualquier índole. Podemos hacer una presentación o exposición de algún determinado tema, ¿no? Acá, miren, este programa, este, es un editor que sirve no solo para escribir texto, sino para implantar imágenes, fotos, audio, color, tamaño de texto, ¿no? Recuerden que también, este, es de una manera continua, ¿no? Son diapositivas que, a medida como lo que estoy haciendo, estoy pasando de diapositiva en diapositiva, ¿ya? PowerPoint, miren, el paquete de oficina, que normalmente, como les dije, viene, dentro incluido el Word, el Excel, el PowerPoint, entre otros programas más, pero los más relevantes son estos tres. Miren, en cuanto al ámbito empresarial, lo utilizan mucho las, las empresas para, de alguna manera, este, exponer algún determinado producto, eh, al mercado, ¿no? A la venta, eh, o también se puede usar para en las universidades, para editar una clase, una conferencia, una videoconferencia, una charla, o simplemente para mostrar un determinado, este, un determinado producto. Bueno, lo importante aquí es, que quiero, que vamos a, voy a compartir las diapositivas. Esto es una presentación en blanco, chicos, ¿pueden ver? Sí. Sí, pero. Supongamos que yo quiero elegir un determinado tema, un determinado, ¿a qué se acerca? ¿Qué día festivo se acerca? ¿El día de la bandera? Día de la bandera. Día del padre. Día del padre, claro, el día de la bandera es resaltante. ¿El bicentenario? Día del padre, pongamos. Ya, un momento. Se viene el día del padre, un día muy especial, ya, ya no falta nada. Esta es la nuestra presentación, ¿ok? Para empezar, primero, para yo tener un orden, acá me dice, haga clic para agregar el título. Agregar subtítulo, bueno, me voy acá, doy clic, ¿ok? Borro el segundo, el de abajo, porque no lo veo necesario. Un subtítulo. El que quiere puede poner un subtítulo, el que no, no. Pero yo omito eso. Le pongo acá, día. El día, perdón, un ratito. Día del padre. Luego, habiendo hecho esto, chicos, habiendo hecho esto, deslizo aquí esta palabra, lo subrayo en doble clic, y lo pongo en negrita, porque es algo relevante. Y le voy a cambiar el, el, el formato de letra. A mí me gusta el, el área, el black. ¿Ya? ¿Y qué color puede ir aquí? Un azul, ¿no? Se ve muy bonito, ¿no? ¿Verdad? Chicos, ¿me escuchan? Sí, pero me escucha. ¿Ya? Pero supongamos que yo veo el fondo medio, medio vacío, ¿no? Medio blanco, o sea, pero quiero cambiarle de blanco, ¿ya? Hasta aquí todo claro, todo bien hasta aquí, digitamos en el título, voy a hacerlo de nuevo, ¿ya? Aquí aparece la presentación normal, este borro con delete, me voy acá, día, día del padre, ¿ya? Luego de eso, doy doble clic a todo, o señalizo todo, le pongo en negrita, si deseo, ¿no? Si no deseo, no hay problema, pero lo ideal es poner en área el black, ya, ya está en, de una negrita más o menos, pongo aquí en azul, le bajo el tamaño, puedo bajarle el tamaño, pero sobre todo bajo, le bajo a esto, para que me ocupe menos espacio, pero lo veo medio vacío, ¿no? Lo está medio vacío, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer, Sí, muy blanco, lo que voy a hacer es lo siguiente, quiero agregar, ¿ven? ¿Pueden ver mi fondo de internet? ¿Pueden verlo? Sí, profesor, eso se ve. Ya, solo, quiero este de aquí, voy a guardar este fondo de aquí. Sí, está mejor. ¿Me escuchan? Silencio, por favor, ¿me escuchan? Sí, profesor, se lo escucha. Se escucha, fue ticlaro. Voy acá a guardar imagen como. Guardar imagen como. Me voy a guardar imagen. Me voy a escritorio. Me voy acá, día del padre. Lo voy a guardar como día del padre. En el escritorio. Ya, me voy a la imagen JPG, perdón. Me voy a ir a la imagen. Me voy aquí ahora al texto. Ya, me voy aquí. Por favor, chicos, espero que me puedan visualizar de una manera óptima. Me voy a insertar, porque quiero un fondo que esté para todas las diapositivas. Me voy a imágenes. Me voy a imágenes. Me voy a escritorio. Me voy a escritorio. Me voy a día del padre. Y estoy insertando la imagen. Ya, pero antes de eso, quiero poner la imagen para atrás, porque si la pongo para acá adelante, va a tapar automáticamente todo. No, lo tapa, ¿cierto? ¿Están viendo? Chicos. Chicos, ¿están viendo la verdad? Eh, profesor, ¿no sería mejor poniéndolo como fondo? O sea, directo. Por eso. Pero no así. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Un momento, hija. Exacto. Así. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? No, así no me refería. ¿Cómo te referías? ¿Cómo querías que sea? A ver. Vamos a ver tu creatividad. Ay, no, ¿cómo lo dices? Ya, se machuca. O sea, hace clic derecho en la diapositiva. Ah, ya. Saca la imagen. Saca la imagen. Ya sé a lo que te refieres. Ajá. Así me han enseñado en el antiguo colegio. Se pone el último. Formato de fondo. Sí. Ah, no, lo que pasa es que, sí, ya lo sé. Lo que pasa es que, ya, ya, y me dices acá, imagen, así, degradados. Ajá. Y ahí donde dice archivo, ahí se pone la imagen que quieras poner. Sí, sí, sí lo sé, hija. Sí lo sé. Lo que pasa es que le estoy enseñando otra forma. También le iba a explicar de esta forma. Porque hay algunos de tus compañeros que entienden de la forma, eh, de la forma tradicional. Lo que pasa es que esta forma es mucho más rápida, ya. Pero yo los quiero hacer paso a paso. Si quieres con este degradado, no tengo ningún problema. Puede ser con relleno sólido o puede ser con un degradado, ya. Pero si lo quieres de esa manera, así como tú me habías comentado. Me voy a archivo, entonces. Claro, no hay problema. También lo podemos hacer así. Está bien. Y ya. ¿Qué les parece, entonces, de las dos formas? Creo que está de más, ¿no? El día del padre, ¿o no? Ustedes dicen que sí. Estaría mejor si la letra... Sí está de más porque ya dice... No, profe, porque en sí la imagen dice el mejor papá del mundo. Creo que está de más ya el día del padre. Sí, el día es mejor el día del padre. Era para ponerle otro fondo que no diga... O sea, que no tenga nada. Ya, entonces bajamos el de aquí y hacemos esto, mira. Podemos poner aquí... Día del padre. Y podemos poner otra imagen, ¿cierto? O lo ven innecesario ustedes, según su criterio. Está innecesario, profesor. Está innecesario, ¿no? Sí. Ya. No hay problema. Entonces, vamos aquí. Ya. Queda como la diapositiva número uno esta, ¿ok? Aquí sí va a ser un relleno de color entero. Vamos aquí a formato de fondo. Vamos a color sólido. Vamos a elegir un color. Puede ser naranja. O puede ser un color verde. ¿Qué color lo ven mejor ustedes? Con azul o celeste. Que sea relacionado al día. Ya. Ok. Entonces, vámonos aquí. ¿Aquí qué podemos poner? La historia, ¿no? Vamos aquí a insertar. Nos vamos a cuadro de texto. ¿Qué puedo poner? Historia del día del padre, ¿cierto? Como la letra no me convence, y sobre todo el tamaño, voy a convertir, ponerlo en Arial. En Arial un poco aquí. ¿Les parece bien esta letra? ¿O le cambio a Arial Black? ¿O qué letra les gusta? Muy común, profesor, letra. Esta. También, ¿no? Algo más creativo. Entonces. Creo que esta sí va bien, ¿verdad? Sí, creo que sí está bien. Pero en otro color. ¿Hace contraste el morado con el celeste? El celeste es muy... ¿O el rojo? Blanco estaría bonito. Blanco. A ver. Ah. Está bien. Bueno, acá podemos poner, previamente, buscar en internet, la historia del día del padre. ¿Ya? Voy a buscar una historia breve, para no perder el tiempo aquí. Lo pego. El primer día del padre tuvo lugar en Washington, el diecinueve de junio de mil novecientos diez. Se celebraron misas con homenaje a los padres en otras ciudades de Estados Unidos. Oficialmente, se celebra en todos los Estados Unidos desde mil novecientos sesenta y cuatro, con Calvin Coatley. Lo declaramos como celebración nacional. Pero si yo quiero hablar del día del padre, aquí en Perú. Voy a poner aquí, Perú. ¿Ya? Eso es en Estados Unidos. A ver, un momento. Producido, ¿copiamos lo que dice? No, no, hijo. No es necesario. No, no copie. Está bueno. Ya, a ver. El día del padre se remonta a mí, claro. En Estados Unidos nace esto, ¿ya? Vamos acá. Voy a poner la diapositiva. Un momento, por favor. Ya. Todos conmigo, ¿verdad? Chicos. Sí, profesor. Sí, sí, sí. Ya, acá tengo una breve historia. Del día del padre. Voy a cambiarle a blanco. Como dijo su compañera. Está en Calibri. Voy a ponerle como es algo. Eh, profe, ¿lo tengo que hacer igual que usted o lo puedo hacer a mi forma? No, a tu forma, hija. No hay ningún problema. Gato black. No hay ningún problema. Lo que quiero, lo que estoy haciendo es un ejemplo, nada más. De cómo ustedes pueden elegir el tema. Ya. Ya. El día del padre se remonta a 19 de junio de 1909 en Estados Unidos cuando una mujer llamada Sonora Smart quiso homenajear a su padre, Henry Jackson Smart, quien luchó en la guerra civil y se quedó viudo porque su esposa murió en el parto de su sexto hijo. No, Henry Jackson Smart se hizo cargo de su educación, de sus seis hijos y de Sonora Smart, quien quiso homenajearlo por ser un ejemplo a seguir. Fue así que propuso la fecha del nacimiento de su padre, el 5 de junio, para celebrar el Día del Padre. Esa idea fue apoyada por diversas ciudades, pero fue, pero hasta el año 1966, ya, ojo, fue de muchos años, que el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación para declarar el tercer domingo de junio como Día del Padre en Estados Unidos. ¿Ya? Ese es donde nace el Día del Padre. Entonces, a lo que yo voy es no tanto el color, no tanto el tipo de letra, lo que yo voy es el contenido de lo que ustedes quiero que hagan, por favor, obviamente, voy a descargar una imagen más, un momento. Si se acaba el link, por favor, vuelven a ingresar, ¿Ya? Miren cómo me voy aquí. Me voy acá. Me voy a descargar esta imagen. Donde dice guardar imagen como, le doy clic a guardar imagen como. Me voy a escritorio. Feliz, a ver. Feliz día, papá. Y regreso a las diapositivas. Y lo pego aquí. Me voy a insertar, me voy a imagen. Y inserto la imagen, ¿No? Es muy grande, obviamente la achico. Aquí le podemos dar otro fondo. En el formato. ¿Qué tal? Queda más bonito, ¿No? Me gusta mamada. Sí, perfecto. Queda más bonito, ¿Ya? Para que de alguna manera haya ese realce de la imagen, ¿Ya? Que está hablando de la historia a la izquierda. Y a la derecha tenemos una imagen bonita. ¿Ya? ¿Ya? Aquí en esta diapositiva número 3, podemos poner lo que es, un momento. Formato de fondo. Le vamos a poner un degradado. O no, una imagen así con textura. Ya. Vamos aquí a ponerle insertar. Insertar. Nos vamos aquí a cuadro de texto. Y ponemos así. Cosas. Como niños. ¿Pueden observar? ¿Pueden observar todos aquí? Sí, profesor. Sí, profesor. Es criterio. Es criterio de cada uno. ¿Ok? Pero nos vamos a insertar básicamente. Nos vamos a cuadro de texto. Escribimos como un cuadrado. Y empezamos a escribir. Y empezamos a escribir. ¿Qué cosa que nos gusta de nuestro padre? ¿Ya? A ver. A ver. ¿Qué es trabajador? Que es buena persona. Y si no tengo, ¿qué pongo? Bueno, la persona que consideres un padre, ¿no, hija? ¿Qué es trabajador? ¿Qué es buena persona? ¿Qué es una persona leal? ¿Qué es leal? Estoy poniendo las cualidades, ¿no? Unas cualidades X. ¿Qué es un buen? ¿Qué es cariñoso y comprensivo? ¿Me entiende? Estas son algunas cualidades muy simpáticas. Que de alguna manera. Resaltamos de nuestros padres, ¿no? ¿Aquí todo claro, chicos? Sí, profesor. Ya, miren cómo lo estoy poniendo aquí. A ver. Ya, aquí está. Y podemos bajarnos otra imagen, ¿cierto? Ya, voy a bajarme otra imagen. Voy a bajarme otra imagen. Un momento, por favor. Ya, previamente, yo les aconsejo que, perdón. Previamente, yo les aconsejo que pongamos, perdón, que hayamos descargado las imágenes. Un momento. Ya, me voy aquí. Me voy a insertar, me voy a imágenes. Y me voy acá al escritorio. ¿Qué es esta imagen que descargué de aquí? Que está bonita, ¿no? De una niñita. Pero, pues, se copió de mi imagen. Ya, de una imagen. Ya, y a eso también le podemos dar un formato de fondo, ¿no? Un formato como una... Una postal, ¿no? Algo así. Bonito. Ya. Y acá le podemos poner otra... Una forma, una carita feliz, si deseamos. Algo chiquito, no tan grande. Le cambiamos aquí a un color verde. Son decorativos, ¿no? Son decorativos que a ustedes les... ¿Entienden hasta ahora, chicos? Sí, profesor, eso todo es. Ya, se va a cortar el link. Voy a... Vuelvan a ingresar, por favor. Vuelven a ingresar para terminar, ¿ya? Vuelvan a ingresar.